Hola Ya estaba bonito, me floreo y se lo transurro todo . . . . . . . . . Que te dijo el señor que te dijo? 어떤 señor? . 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 ¿Qué te dices? Ay ¿Cómo que acabo? ¿Qué? ¿Cómo que acabo? ¿Por qué tienes que ser parecido? ¿Puede ser parecido? ¿Qué me parezco? ¿No se ve que era tu nueva derecha? ¿Sabes? Mira, mira esa cucaracha! Mira, mira esa cucaracha! Mira, mira! Mira esa cucaracha! Mira! Mira! Se lo deja o se lo come, ¿eh? Se lo va a comer, ¿eh? Ya no hay! Sácate! Me hiciera aquí, ¿eh? Mira, con la cola! Así fue ya, no te lo voy a dar. Dame un, dame un décimo. Una, una de las otras. Una, una de las otras. Mira, una... Una, una de las otras. Mira, una de las otras. ¿Qué es eso? Más, otra de las otras. Una de las otras. Vamos a la hacer la sobrecrucción. ¡Gracias!